Un taxista fue asesinado por sicarios cuando se movilizaba en el vehículo por el puente de San Juan, en el municipio de Copacabana. Testigos dijeron que hombres en moto le propinaron varios impactos de bala que le causaron la muerte de forma inmediata. El hecho causó congestión vehicular mientras los investigadores judiciales realizaban el levantamiento del cuerpo. En otro caso, presentado también en Copacabana, un presunto delincuente fue dado de baja en el momento que intentó hurtar la residencia de un funcionario del CTI, quien al percatarse de esta situación accionó su arma de dotación.